Un gusto saludarlas, soy Andrea desde Chile. Hola chicas, soy Katia desde México. Y estamos aquí para darles un saludo muy especial en este tiempo de Navidad. Recordarles que el Señor nos ama, que envió a su Hijo a nacer en esta tierra para darnos salvación. Y como estamos en nuestro nuevo estudio, el Dios que restaura con este tema de Adviento, queremos preparar un mensaje para ustedes chicas. Sí, así como dice Isaías 9.6, tenemos que estar gozosas porque ha nacido nuestro consejero, nuestro Dios de paz, nuestro amado Salvador admirable. Y las animamos a que puedan seguir el próximo año y terminar este año tomadas de las manos del Señor. También, también como decía Lucas, nos ha nacido un Salvador y ese es el mensaje que tenemos para esta Navidad. No solo para ustedes, sino que podamos mostrarlo a los demás que están a nuestro alrededor, que la Navidad es Dios con nosotros, es Cristo. Sí, amigas, estamos felices de que puedan estar terminando este año con nosotros, con el estudio de la Palabra de Dios. Y esperamos vernos para el siguiente y seguir así de animadas en el Señor. Les mandamos un abrazo, adiós. Adiós.